TuExperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente y su equipo. Impresoras 3D que hacen comida, freidoras sin aceite, lavadoras y hornos anti-COVID. La tecnología está entrando en la cocina para hacernos la vida más fácil. Está claro, ahora podemos hacer la compra desde un frigorífico inteligente o podemos cocinar con las recetas de la tablet que lleva el robot de cocina. Y es que, aparte de esos peladores y tamices milagrosos, además de las videorecetas de YouTube o de los programas de Arguiñano, la cocina se está modernizando. Por fin la tecnología del siglo XXI está entrando en los electrodomésticos de gama blanca y precisamente hoy vamos a hablar de todo esto. Pero en este podcast tendremos más temas. Te contaremos de qué va eso de los tatuajes temporales. Por otra parte, algunos nos recomiendan que cerremos las aplicaciones del móvil para ahorrar batería. Ya veremos si es verdad o no. En el apartado de redes sociales te contaremos cómo puedes evitar que otros compartan tus publicaciones de Facebook, si es que es lo que quieres. Y además desvelaremos 5 juegos virales para compartir en nuestros estados de WhatsApp. Ahora te contaremos lo que nos ofrecen los últimos inventos de cocina, unos electrodomésticos inteligentes que están pensados para hacernos la vida más fácil. Un avance que me interesa de la cocina es el Thermomix o el robot de cocina, que si lo utilizas bien te proporciona mucha ayuda para muchos platos interesantes en la cocina. He visto que venden una vitrocerámica que te avisa de cuándo tienes que darle la vuelta al filete. Eso sabe cuándo el filete está en su punto. Entonces le das la vuelta y te avisa el propio electrodoméstico. Me parece brutal. Una cosa que no entiendo cómo lo han hecho antes, que es que los electrodomésticos tipo lavadora, lavavajillas, tal, no tenga un depósito grande donde no tengas que renovar el jabón cada vez que lo pones. A mí me ha llamado la atención mucho una campana extractora que colocas en el medio del fuego y en vez de subir para arriba el humo lo que haces lo recoge y lo mete para abajo. Para hablarnos de este tema ha bajado desde el espacio directamente Valentina Telescoba. Hola Valentina. Hola Chema. Vienes a hablarnos de unos cuantos electrodomésticos inteligentes para la cocina. Bueno, creo que además el primero es sorprendente. Una impresora 3D capaz de hacer comida. Sí, señor. Es del tamaño de un microondas grande o de un horno pequeño. Es como un cubo de 43 centímetros de lado, pero con una ventana abierta para sacar la comida. ¡Qué bueno! Se llama Fudini. ¿Fudini? Y es de la empresa española Natural Machines. Y como tú decías, es una impresora 3D de comida. Una impresora que nos permite hacer y personalizar todo tipo de platos deliciosos. Pizzas, pasta, hamburguesas, galletas, pasteles, tartas, de todo. De todo. Por una parte me está entrando hambre, pero por otra tengo la impresión de que esto de una impresora 3D de comida no va a ser muy saludable. Al contrario, esta impresora funciona con cápsulas de comida que nosotros mismos rellenamos con los ingredientes que queramos. ¡Ah, amigo! O sea que es que nosotros metemos en las cápsulas lo que queramos, con lo cual puede ser comida fresca. Claro, por supuesto. Te permite imprimir comidas tan frescas y saludables como tú quieras. ¡Qué bueno! Además, podemos personalizar los alimentos que ponemos, su valor nutricional, calorías, etc. Y esto es algo único. Nos permite personalizar la presentación al máximo. Decorando la comida con textos, imágenes o esculpiendo la comida a nuestro gusto. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Tenía yo un sobrino que era el tallatartas. O sea que puedes esculpir la comida. Impresionante. Otro buen punto es que con esta impresora, además de personalizar las formas y las decoraciones, podemos diseñar texturas y aromas nuevos. ¡Oh! Y oye, ¿y tarda mucho en imprimirse la comida? Bueno, el tiempo de impresión depende de los ingredientes, de las formas y de la cantidad de comida que estamos imprimiendo. Claro. Algunas recetas se imprimen rápido. Si hablamos de impresiones planas como hacer galletas. ¡Oh! O, por ejemplo, poner dibujos o letras encima de una tarta o de cualquier comida. Eso tardará solo unos pocos minutos. Pero si queremos hacer algo más complicado, como una escultura de chocolate, por ejemplo, esto ya tardaría más 20 minutos o incluso algo más. Oye, no me importa esperar 20 minutos para una escultura de chocolate. ¡Qué bueno! ¿Cuánto cuesta esta impresora de comida 3D, que ya me está convenciendo? Me imagino que será un poco cara, ¿no? Bueno, Fudini es un invento nuevo, así que no es barato. ¡Vaya! Cuesta nada más y nada menos que unos 3.600 euros. ¡Uf! ¡Madre mía! Así es la vida. Bueno, al principio, pues cualquier invento tan innovador como este suele ser caro. Es lo que hay, ¿no? Con el paso del tiempo y con la entrada de competidores, todo se va ajustando poco a poco y terminará estas impresoras 3D de comida, pues en costar mucho menos, ¿no? Esperemos que así sea, Chema. De momento, el Fudini está entrando en las cocinas de algunos restaurantes punteros. ¡Mira! La clave es que este tipo de inventos increíbles, poco a poco, se van mejorando hasta convertirlos en inventos rápidos, prácticos y fáciles de manejar. En este momento, estos inventos bajan sus precios y se extienden como la pólvora. Eso es verdad. Algunos visionarios, fíjate, piensan que en el futuro, en cada cocina de cada casa, tendremos un dispensador de alimentos al estilo de estas impresoras de comida. A algunos tipos, a pesar de ser puntuales, se les nota mucho el retraso. Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Y aquí estamos con Valentina Telescoba, que nos está hablando de los últimos inventos tecnológicos para la cocina. De momento, nos ha sorprendido con una impresora de comida alucinante en 3D, en tres dimensiones. ¡Toma! Bueno, vamos con el siguiente invento. Valentina, ahora le toca el turno a una freidora. Freidora, fijaos bien, pero sin aceite. Yo la verdad es que no sabía que se podía hacer eso. Pues sí, se puede hacer un huevo frito sin aceite. Lleva un tiempo circulando este inventito. Y se está convirtiendo en una buena alternativa para los que quieren fritos, pero más sanos. Como dices, se trata de una freidora sin aceite. Una freidora por aire. Estos inventos te permiten freír alimentos sin tener que empaparlos en grandes cantidades de aceite. Eso está muy bien. El resultado, en general, se parece mucho al que tenemos con las freidoras convencionales. Aunque sin ese regusto a aceite. Bueno. De entrada, es mucho más saludable. Pues sí. Y lo mejor es que estas freidoras modernas no son especialmente caras. Por ejemplo, la Philips Air Fryer cuesta 115 euros. Oh, mira, pues es baratito. La verdad es que los fritos están muy buenos, pero claro, son muy pesados. Bueno, y oye, Valentina, lo siguiente que habría que mejorar yo creo que son las sartenes, ¿no? Pues sí. Que se usan mucho en la cocina. Ya hay varias sartenes inteligentes en el mercado. La idea es que tu sartén se conecte directamente al móvil. Toma por wifi. Y puedas controlar los pasos de cada receta con una app. Ah, con una aplicación. Voy a comentarte una que me ha llamado la atención. Ha salido a la venta después de una campaña tipo crowdfunding. Gente que invierte en ese proyecto a través de internet. Se llama Smarty Pans. Smarty Pans. Te mide las calorías de lo que pones en la sartén. Y registra los pasos de la receta para que puedas compartirla después con tus amigos o con la familia. En plan Instagram. Bueno, y oye, y todo el lío de la pandemia también está inspirando a los fabricantes. Creo que están saliendo electrodomésticos que desinfectan todo lo que metemos en su interior. Contra el coronavirus, por ejemplo. Sí, 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 sí. El coronavirus está cambiando nuestras vidas y esto también se nota en la cocina. Por ejemplo, la firma Beco ha presentado una línea de electrodomésticos pensados para desinfectarlo todo. El horno, que se llama Higienesil, usa vapor y calor para desinfectar tanto alimentos como las bandejas que solemos usar. De hecho, tiene un par de programas específicos para que metas ahí la comida o el recipiente y luego tengas la seguridad de que puedes usarlo sin peligro. Bien. Luego está una lava secadora que usa la circulación de aire caliente para eliminar el 99,9% de virus y bacterias de toda la colada. Incluido, claro, está nuestro famoso coronavirus. Tiene un programa que mantiene la temperatura a 60 grados durante 30 minutos sin usar agua ni detergente para evitar que se estropee la ropa. Está muy interesante. Oye, y hablemos de otro electrodoméstico. ¿Qué es lo último que has visto en frigoríficos? A mí me encantan los Samsung Family Hub. ¿Samsung Family Hub? Sí, estos frigos llevan una pantalla táctil en la puerta. ¡Qué bonito! No solo puedes ver lo que hay dentro sin abrirlos. También puedes pedir la compra, revisar tu calendario, poner mensajes a la familia. Además, es inteligente y lo puedes conectar a tu móvil. Es que ahora hacen todo que se conecta al móvil. Claro, estamos todo el día con el móvil encima. Así que ya sabes, desde el supermercado puedes ver el móvil, lo que tienes en la nevera. Eso está muy bien. Estás comprando cosas y coges el móvil y dices, a ver, ¿qué tenía en la nevera? ¿Tenía huevos? Ah, pues, a ver, pim, pim, pim. Ah, mira, pues sí. Pues es donde no compro. Muy cómodo. Así estés donde estés, puedes saber lo que ya tienes y lo que no necesitas. Bueno, la verdad es que suena bien. Pero me imagino que todo esto se paga, claro. Es carixti. Barato no es, de momento. He encontrado ofertas para algún modelo por 1.800 euros, pero es verdad que todavía son inventos muy punteros y caros. Bueno, para terminar vamos con el clásico robot de cocina, uno de los electrodomésticos que más ha crecido en los últimos tiempos. Un invento que hace por nosotros muchas tareas pesadas, qué sé yo, como cortar, trocear o amasar. Y además nos permite cocinar recetas sofisticadas pues bastante fácil, ¿no? ¿Qué es lo último que has visto tú en robots de cocina? Pues a mí me ha gustado un añadido que es la pantalla táctil que llevan algunos modelos avanzados. Ah, mira. Por ejemplo, en el Taurus MyCook Touch. Ajá, Taurus MyCook Touch. La gracia de esta pantalla en formato de tablet de 7 pulgadas es que puedes bajarte las recetas al robot directamente desde la app del móvil y seguirlas paso a paso. O sea que tú tienes en el robot de cocina una tableta integrada de 7 pulgadas y te bajas las recetas desde la aplicación del móvil y puedes seguir y hacer la receta sin quitar los ojos de la cubeta del robot, ¿no? Sí, es una opción bastante cómoda porque yo soy muy de mirar una y otra vez cada paso a paso de las recetas. Claro. Y la verdad es que esta pantalla me viene fenomenal. El precio normal de este robot es de 1.200 euros. Claro, ya es carete. Pero he encontrado algunas ofertas bastante más baratas. Incluso he visto una por 700 euros. ¡Tumor! Eso sí, hay que mirar mucho y estar muy atentos para pillar estos chollitos. Claro, eso no es fácil. En fin, de cualquier forma nos has contado unos inventos de lo más interesantes. Oye, me parece bárbaro. Valentina Telescoba, muchas gracias por tus inventos de cocina y hasta la próxima. Adiós. El futuro, la última frontera. Nos vamos de viaje a un planeta desconocido. Al mundo de pasado mañana. Volvemos al futuro para descubrir esos inventos que podrían cambiar el mundo. Los inventos del siglo que viene. David Ritman, vienes del futuro para hablarnos de tatuajes temporales. Vamos, de los que no duran toda la vida. Hola, Chema, así es. Hoy traigo un invento que te permite ponerte lo que quieras en la piel desde casa sin sufrir y, sobre todo, que es algo temporal. Vamos, vamos, que no tienes que cargar para siempre con ese pedazo de tatuaje de Cristiano Ronaldo o de Messi. Claro, el problema es que cuando cambian de equipo te gustaría arrancarte la piel a tiras. Y luego está esa frase que te parece increíble, buenísima. Pasan los años y piensas, vaya tontería. Bueno, ¿y qué me dices de ese nombre de tu exnovio o de tu exnovia? Pues claro, te lo pusiste ahí, lo llevas para siempre y ahora, ¿y ahora qué haces? Bueno, pues cuéntanos, David, ¿cómo es este sistema de tatuajes temporales? Pues se trata de una impresora casera capaz de hacer tatuajes temporales. Ah, mira, ¿una impresora? Sí, señor. El caso es que hasta ahora teníamos varios sistemas para ponernos un dibujo o unas letras sobre la piel. Primero estaban los tatuajes grabados con dolor y para toda la vida, dos grandes ventajas. Sí, 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 eso es buenísimo. Luego, los tatuajes de Gena, que algunos se ponían y que tienen sus limitaciones de colores, y sobre todo que según pasan los días, pasan de ser un bonito dibujo a un borrón nada vistoso. Sí, lo de Gena eso era un poquito chapo. Un poco guarrería. Sí, por no hablar de las calcomanías que nos poníamos de pequeños. Oh, esas sí que me fascinaban a mí. Se han volado mucho. Sí. Pero claro, supongo que hoy vienes con algo más serio. Pues sí, el invento en cuestión se llama Prinker. Prinker. Viene desde Corea del Sur y es una impresora personal que nos permite hacernos tatuajes caseros. Tatuajes de todo tipo, en blanco y negro o en color. Lo que se quiera. Y se trata de unos tatuajes que en este caso duran hasta tres días. ¿Tres días? ¿Y se borran cuando te duchas, como pasaban con las calcomanías? No, bueno, en este caso aguantan el agua. Solo se borran si aplicamos jabón o un líquido desmaquillador. Ah, mira, yo solo uso mucho el desmaquillador. Claro. Es decir, que nos tenemos que duchar con mucho cuidado, ¿eh? Porque nada de echar jabón. Eso, solo agua. Solo agua. Bueno, cuéntanos qué dibujos podemos poner con esta impresora de tatuajes. El invento lleva una aplicación desde la que puedes elegir entre más de 5.000 diseños ya creados. Pero si lo tuyo es la creatividad, también puedes hacerte tu tatuaje personalizado. De Mbappé. Eso. Para conseguirlo, la gente de Prinker ha creado una aplicación para el móvil con la que puedes dar rienda suelta a tu imaginación. No. También te digo que como eso de diseñar desde el móvil no es muy cómodo, que digamos, sobre todo si lo quieres un poquito así rebuscado, existe la opción para hacerlo desde un navegador de internet. Sobre todo si quieres algo distinto, complicado, si eres perfeccionista, pues eso, es más cómodo hacerlo con un ordenador. Claro, para poner amor de madre bien puesto. Como me con H. Bueno, vale. Y una vez que tienes ese pedazo de tatuaje diseñado, ¿cómo te lo pones en la piel? Una vez que has elegido el diseño, lo mandas a la impresora, como si fuese un trabajo de papel, de impresora de papel. Venga. Es un cacharrito pequeño esta impresora del tamaño de, para que te hagas una idea, pues como una grapadora grande. Ah. Pero no, no te asustes que no es como una grapadora. Que no grapa. Esto no va a claca, claca. No. No te grapa el plazo. No te grapa el tatuaje. No, este sistema no duele. Lo pasas sobre la zona de la piel, donde quieres que vaya el tatuaje, y ya está. En solo tres segundos te imprime lo que quieras, más o menos, un tatuaje de unos diez centímetros. Diez centímetros. Eso es. Diez centímetros, tres segundos. Cuando termina de pintarse, te recomiendan que uses un spray fijador para que el dibujo dure más tiempo. Diez centímetros solo, o sea que no es mucho. No llega a los treinta centímetros. Puedes hacerte un tatuaje de varias impresiones. Vale, 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 vale. Va haciendo impresión por impresión. ¿Y qué limitaciones tenemos? Pues esa es una de ellas, el tamaño. En principio la máquina solo puede imprimir en un área de la piel de un máximo de 2,2 por 99 centímetros. Ah, 2,2 por 99 centímetros. Sí, eso son los trabajos de cada trabajo de impresión. Pero el truco estaría que si tú quieres ponerte a lo largo de toda la pierna a amor de madre, pues puedes ir uniendo dos o varios diseños seguidos. Aunque también te digo que para eso hay que tener cierta maña. Claro. Que claro, luego tiene que encajar a la perfección cada diseñito que vas uniendo con el anterior. Vaya lío. Pero la mayor limitación que tiene este cacharrito es el tiempo que dura el tatuaje en la piel. Dice el fabricante que aguanta hasta tres días, pero yo he leído comentarios de la gente que a la hora de la verdad dicen, mira, como mucho, uno o dos días. Pues anda. Pero eso sí, con el cartucho que incluye en cada paquete puedes hacer hasta mil impresiones. Ah, bueno, eso es lo bueno. Con lo que puedes ponerte un tatuaje al día durante casi los tres próximos años. Sí, sí, sí. Lo cual a mí me parece ventajas porque, oye, así cada día o cada dos o tres días te haces un tatuaje nuevo. Claro. No te casas con una frase, con un personaje, con un dibujo, por toda la vida. Sí, vas cambiando cada día de novia, vas poniéndole el nombre de cada... Exacto. Bueno, cuéntanos cuánto cuesta este invento por si alguien quiere probarlo. Pues lo bueno es que el invento, si alguien quiere probarlo, se puede encontrar ya a la venta y el precio está entre 333 y 500 y pico euros. Yo prefiero 333. ¿Te gusta más? Claro. Pues el más caro es el modelo que imprime a color. Hay uno más barato que sería solo en blanco y negro que lo puedes encontrar por 265 euros. Ah. Ese es el más económico. Súper barato. Y luego, aparte, está el precio de los cartuchos. Amigo. Esto es como el negocio de las impresoras de... Ya veo, ya, ya. ...de los fabricantes de toda la vida. En este caso, los cartuchos se venden por 90 euros si es en blanco y negro o 140 euros si es en color. No veas, bueno, a más de uno le puede parecer un poco caro para juguetear, sobre todo, con unos tatuajes temporales que te duran un par de días, como mucho. Bueno, pero también es verdad que es más barato y sobre todo más versátil que andar con esas agujas y tatuajes para toda la vida o con calcomanía, ¿no? Yo diría que si alguien lo prueba, que nos lo cuente. Pues sí. Pues muchas gracias, David, por hablarnos de este invento futurista. Oye, y hasta la próxima. Adiós. El podcast de Che Malapuente. Manténgase fuera del alcance de los niños. A los niños no les gusta la autología. A mí me gusta escucharte dirigidos locos. Los grandes mitos de la tecnología. Y aquí está Víctor Manciro, al rruso de tuexperto.com. Oye, Víctor, ¿qué mitos sobre la tecnología nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de una costumbre que la verdad es que genera mucho debate y, ojo, que no está tan claro como se podía pensar. A ver. Hablo de la idea de que si cierras aplicaciones que están abiertas en tu móvil Android, estás ahorrando batería del móvil. Ajá. O sea que ya sabes, cuando sales de una aplicación en el teléfono móvil y vuelves a la pantalla principal, esa de los iconos, en realidad la aplicación se queda abierta, ¿verdad, Víctor? Exacto. No es lo mismo que en el ordenador, por ejemplo. Claro, porque en el ordenador tú cierras un programa y se cierra. Esto lo podemos ver en el teléfono cuando le damos al botón que nos enseña esas aplicaciones abiertas. Una cosa, Víctor, ¿cómo las podemos cerrar? Como en las pelis. Hay dos formas. O por las buenas o por las malas. Ah, mira, me gusta. Pues vamos a empezar cerrándolas por las buenas. Por las buenas basta con que vayamos a la tecla de multitarea. Ah, ¿cuál es esa? Es ese pulsador donde aparecen las aplicaciones que hemos usado recientemente, que en algunos móviles está en un punto y en otros en otro, por ejemplo. Dependiendo de la marca. Abajo a la izquierda en el botón, de abajo a la izquierda, a la derecha, manteniendo pulsado el botón central de abajo. Depende, como tú has dicho. Siempre es en uno de los tres de abajo del todo, ¿no? Exacto. Del móvil. Es la ventana que nos enseña las aplicaciones que tenemos abiertas. Exacto. Una vez que hemos encontrado la tecla, que es muy importante encontrar la tecla, ya sabes, para todo. Para todo. Aparecen las apps recientes en ventanas pequeñas en el centro. Para cerrarlas, pues oye, solo hay que arrastrar estas apps hacia arriba y ya está. Y ya está. Se cierran. En general. Bueno, este es el sistema de cerrar las aplicaciones que se quedan abiertas, pero por las buenas, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿cómo las cerramos por las malas? Tienes que buscar en la configuración del móvil el apartado de las aplicaciones. Alto ahí. O sea, que buscamos en el móvil la ruedecita esa... La tuerquecita. La tuerquecita, esa dentada, que es configuración. Exacto. Después buscamos aplicaciones. Y dentro de la que quieras cerrar, que es darle y apretar en más información, tienes que poner forzar detención, que es una de las opciones que aparecen. Amigo. O sea, que primero vamos a la ruedecita de configuración del móvil. Y entramos en las aplicaciones. Vamos a la aplicación que queremos cerrar, ¿no? Exacto. Entonces le damos a forzar detención. Este sistema es útil con esas apps que no quieren cerrarse ni a tiros. Ajá. Por ejemplo, las apps propias de Google, que siempre suele dejártelas abiertas, hagas lo que hagas por mucho que arrastres. Madre mía, o sea, tú abres el Google Maps, lo quitas y eso no hay quien lo cierre. Bueno, pues ya sabemos cómo cerrar las aplicaciones que no quieren cerrarse. Pero ahora vamos con nuestro tema, Víctor. ¿Realmente ahorramos batería en el teléfono móvil si las cerramos? Pues es que este es el meollo de la cuestión. Normalmente lo lógico sería pensar que sí. Ah. Pero hay que entender cómo funciona la memoria RAM. A ver. La idea es que parte de la información de esas aplicaciones se almacena en esta memoria temporal. Sí, porque la memoria RAM del teléfono móvil, como del ordenador, es esa memoria intermedia. Exacto. ¿Y para qué es esto? Para que se abra más rápido, en ese momento en el que quieres volver a tenerlas delante. Ajá. Hay que tener en cuenta que la tendencia natural del móvil es aprovechar los recursos. Por eso, cuando cierras las aplicaciones, aunque lo hagas, la memoria RAM enseguida se llena con otros procesos. Claro. Cuando tienes uno de esos vaciadores de RAM de esas aplicaciones, siempre te vuelves loco porque parece que liberas mucha RAM y a los cinco minutos vuelves a estar lleno de toda la RAM, vamos. Eso es verdad. Además, está eso de que si cerramos las aplicaciones que usamos mucho y luego volvemos a abrirlas, gastamos más, ¿no? Exacto. Si las cierras y las vuelves a abrir en poco tiempo, tienes un gasto importante de energía del procesador en ese momento. Así que incluso puede que gastes más energía que si dejas abiertas esas aplicaciones. Esto también lo hace Google, que son muy cucos. Para que deje siempre abiertas lo suyo y te pueda estar espiando. Exacto. Menudo bichos. Ahora bien, otra cosa es que cierres alguna de esas apps que más energía consumen. O, por ejemplo, la típica aplicación que no deja de enviarte notificaciones al segundo plano. Madre mía. Que esas las hemos sufrido todos. Pues sí. O ese juego que has abierto por error y que no vas a volver a tocar en semanas. Pues claro. En este caso, entonces sí que es bueno cerrar esas aplicaciones, ¿no? Bueno, en este caso sí. Y si lo que quieres es saber cuáles son las apps que más consumen, que yo sé que esto es algo muy práctico. Pues sí. Solo tienes que ir otra vez a la configuración del móvil, al botoncito este de la tuerca, luego al apartado de batería y verás enseguida una lista con las aplicaciones que más consumen batería. Mira. Por si te lo preguntabas, el spoiler es que Facebook siempre suele estar entre las apps que más energía chupan. Y que más datos recogen, como hemos visto también en algún otro tema. El Zuckerberg es un hacha. Es un hacha. Es el campeón de la tecnología. Exacto. Bueno, pues ya lo hemos visto. Si somos de los que cerramos compulsivamente las aplicaciones cuando no las usamos, pues es mejor que nos lo pensemos dos veces. Sobre todo si luego las vamos a abrir otra vez en un rato. Al final podemos terminar gastando más energía del móvil y chuparnos más la batería de la que nos vamos a ahorrar. Ya lo habéis oído, ¿no, Víctor? Eso es, Chema. Pues venga, Víctor Mazzirova, el ruso de tu experto punto com. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Conejo, no vayas al gimnasio en coche para luego montarte en una bici estática. Te lo dice el monstruo que se lo come todo. Todo lo que no sabes de las redes sociales y no te atreves a preguntar. Hola, David G. Mateo. Hola, Chema. Hoy nos vas a hablar de cinco juegos cinco para los estados de WhatsApp. Pero antes creo que vienes con algo muy interesante de Facebook, ¿verdad? Pues sí, verás, estoy... ¿El caralibro? El caralibro. Es que estoy un poco harto de que mis cuñados me contradigan cada vez que publico una cosa yo en Facebook. Bueno, es que tú también lo que publicas son... A ver, claro, publico chorradas y fake news, pero lo hago para picarles a ellos, porque yo ya Facebook no lo utilizo para otras cosas. Lo que no quiero es que ellos se pongan a compartir mis propias publicaciones y así se metan conmigo, como que soy yo aquí el que distribuye los fake news. Y yo lo hago para ellos, lo hago con todo el amor. Claro, para irte de ellos. Pues cuando pasan estas cosas yo me pregunto, oye, ¿cómo puedo evitar que otros compartan mis propias publicaciones en Facebook? Muy bien. Y he dado con la clave. Ahora entiendo lo de limitar el alcance de lo que ponemos. Claro, pues yo antes nada más he empezado y digo, qué raro. La cosa es que solo lo vean las personas que queremos, ¿verdad? Eso es. Y de hecho es que es muy fácil controlar el alcance de nuestros contenidos en Facebook. Ajá. A la hora de publicar algo que no queremos que se comparta, solo tenemos que acordarnos de elegir una opción de privacidad concreta. ¿Una opción de privacidad? Sí, que está ahí justo en el recuadro de la publicación. Según vamos a publicar, pues eliges o que solo veas tú, que bueno, en este caso pues solo ves tú, entonces tampoco tiene mucha gracia. ¿Pero a qué? O ciertos contactos, que ahí sí son las personas elegidas que podrán hacerse eco de lo que ponemos. Y también puedes ir a los ajustes de la cuenta para que eso sea así. Sí. Lo único que tienes que hacer es pulsar en las rayitas para desplegar el menú. Ajá. Y entrar en configuración del perfil. Vale. Y aquí buscas el apartado, perfil y etiquetado. O sea, que en configuración del perfil vamos a perfil y etiquetado. Sí, y aquí encuentras la función permitir que otras personas compartan tus publicaciones en sus historias. Amigo, o sea, que ahí es donde no les permites que compartan tus publicaciones. Aquí lo que tienes que elegir es no. No. Eliges no con esta función y con esto los contenidos se van a quedar solo en tu perfil. Ah. Ya sea porque no quieres dar a conocer las noticias o las fotos que publicas o por lo que sea. Y no los llevan a las historias, que últimamente las historias de Facebook parece que se van viendo más. Ajá. Bueno, pues me lo apunto. Oye, vamos a seguir ahora con WhatsApp. Juegos para los estados. Cinco juegos para los estados de WhatsApp. Sí. Eso no lo entiendo. No has entendido mi propuesta. No lo entiendo, pero vamos. Pues son juegos para los estados. Siempre vienes con cosas muy chulas, pues digo, venga, me lo voy a comer con patatas. Déjate, guía, Chema, déjate. El hecho es que muchos comparten fotos, vídeos, mensajes o las típicas frases moñas en los estados de WhatsApp. Eso lo has visto, ¿no? Hombre, claro. Pero siempre hay alguien que quiere llamar la atención de sus amigos. Bueno, pues también tienes la opción de los juegos, que se llevan menos, entonces llaman mucho más la atención. Y son juegos curiosos con los que todos podemos pasar un buen rato, con tus contactos y demás, a través de WhatsApp. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, la idea es pasarlo bien y que la gente participe. Si no participan tus seguidores, entonces no hay juego. Deja de jugar. Eso es. Así, si los compartes en tus estados, de paso puedes estrechar lazos con colegas y ya de paso, pues ponerte al día con otros y ya está. Bueno. Y te traigo cinco juegos. Cinco juegos. Venga, empezamos con el primero. Muy sencillo, lo vas a entender rápido. Es películas con emojis, con los emoticonos. Películas con los emoticonos. Sí. Un clásico. Al final es un clásico. Tienes que adivinar el título de la peli usando emoticonos. Ah. Hay muchos ejemplos en Google. Solo tienes que buscarlo y escribir en el estado al final el título de la película con estos emoticonos. Si lo buscas en Google, seguramente puedes copiarlos incluso los emoticonos y pegarlos en los estados. Qué gracia. Y nada, les dices que tienen que adivinar la película que es. Ah. Y si hay premio, pues mucho mejor, claro. Mira, qué bien. Otro juego. Otro juego. El tres en raya. ¿Uh? Otro clásico. Eso sí, aquí en WhatsApp es un poquito más elaborado, claro. Dibujas un tablero del tres en raya con la primera pieza y la publicas como un estado. La idea es que la gente haga captura de tu estado y te conteste con una foto donde ponga su propio movimiento. Otra de las fichas. Y a partir de ahí se te abren diferentes partidas por privado con diferentes personas para seguir jugando. Es sofisticado. Has visto, ¿eh? Y con el tres en raya que es una tontería. Pues créeme que entretiene mucho esto. Muy bien. Pero si quieres uno todavía más elaborado, lo tengo, ¿eh? A ver. El Pictionary, que es otro clásico. Mira. El de pintar de toda la vida, ¿me refiero? Sí, sí, sí. Bueno, pues la idea es que plantees un dibujo que puedas desarrollar a lo largo de tres o cuatro estados. Ajá. O sea, que pintes una raya y en el siguiente estado otra raya, otro trazo y tal, para que al final de tres o cuatro estados tengas el dibujo completo. Ajá. Bueno, pues vas publicando los primeros trazos, preguntas a la gente qué es lo que estás dibujando y después de varios estados, pues eso, la gente ya irá adivinando cuanto más completo esté el dibujo y ya está. Simplemente es eso. Por ejemplo, pintas una vacuna al principio, ¿eh? Y luego sale un señor diciendo, no, 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 Miguel Bosé. Ah, claro, mira, mira. Muy bien, muy bien. Lo has pillado, Chema, lo has pillado. Claro. Esa es la clave. Venga, vamos con el siguiente juego. Los retos. Los retos. En este juego es un poquito más salseante. Solo tienes que lanzar un cuestionario con varias preguntas. ¿Cómo te caigo? ¿Dónde nos conocimos? ¿Cuánto te pongo? Aquí ya dispara a tu imaginación. Toma. Y luego invita a que te contesten con emoticonos o con números para hacerlo más divertido y más sencillo. Súper diversión. Cuatro o cinco preguntas y pones, pues, oye, evalúame estas preguntas de uno a diez o con emoticonos. La llamita, el besito con corazón. Yo esto lo dejo así. Eres un monstruo. Vamos con el quinto y último juego que propones para los estados de WhatsApp. Pues es el de la cadena, que también es un clásico. Yo, por lo menos, lo jugaba mucho de pequeño. Y la idea es encadenar títulos de películas, libros y canciones guiando eso, la última palabra. Primero explicas el juego, porque si no, no lo va a entender nadie, evidentemente, para que la gente lo pille y te vaya contestando. Y después ya lanzas la propuesta en otro estado. Quien te responda deberá empezar con la última palabra del título que tú has lanzado. Ajá, ¿por ejemplo? Por ejemplo, si lanzas Los Juegos del Hambre, ¿no? Una película. Mira, sí. Alguien tendrá que responderte con otro título que empiece por la palabra hambre. Como hambre de poder, que eso es otra peli. Y así, pues ya has puesto el juego en marcha. Qué bien. Y luego poder, ¿no? Y luego sería poder. Y ahí ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero alguna vez. A mí tampoco. Oye, pero es curioso, ¿eh? Eso sí, como te funcione, te vas a pasar el día contestando a toda la gente que participe en tus juegos, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí puedes echar el día. Porque además, al contestar en los estados, se abren conversaciones privadas. Claro. Así que vas a tener un montón de juegos, pero lo que decíamos antes, siempre y cuando la gente participe. Entretenimiento y diversión si no tienen nada que hacer. Básicamente. Bueno, vamos con una reflexión final. Pues has comentado eso de que con los juegos te puedes pasar el día mirando el móvil y contestando. Claro. Y es un tema bastante importante, el de invertir demasiadas horas. Pues sí. Tenemos que ser conscientes de los peligros que supone el pasarnos las horas muertas con el móvil y todos los peligros que con ello lleva. Y poder engancharnos o crear una adicción o enfermiza. Claro. Por no perdernos nada. El típico FOMO, que se llama. Claro. O por qué no, con tanto mirar el teléfono, también podemos terminar con dolores de cuello. Te lo dice alguien que tiene una hernia cervical. Con problemas de visión, además de perdernos lo que pasa en nuestro alrededor también. Por eso lleva gafas también. También, también. Así que aquí mi consejo es que te apoyes en las herramientas que te dan incluso los propios móviles para ayudarte a evitar estos problemas. En el caso de los móviles Android, se llama balance o equilibrio digital y lo tienes en ajustes. Ajá. Te refieres a un menú en el que se registran las horas de pantalla que consumes. Eso es. Y todo el tiempo que te pasas en cada una de las apps, ¿no? Justo. La tecnología nos puede ayudar también a mejorar nuestras vidas con estas cosas. Así que, bueno. La tecnología nos puede ayudar, pero también se puede convertir en un lastre. Así que, bueno, pues en este caso, si es una adicción, enfermiza o lo que sea, que sepas que tienes herramientas en el propio móvil para reducir las horas que inviertes en Internet, en el uso de ciertas aplicaciones y todas estas cosas que te pueden ayudar a evitar los abusos. Yo solo miro el móvil durante 12 horas al día. Bien. Pues estás en la media, ché. Bueno, sabias palabras una vez más. David que Mateo, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues ya lo hemos visto. Cada día encontramos más soluciones inteligentes para la cocina gracias a la tecnología. Hemos visto desde una impresora 3D que hace comida, ¡qué barbaridad! hasta un frigorífico con pantalla, pasando por una freidora sin aceite. Esto es el no va más. El mundo de la cocina está desbocado y no hay quien lo pare. En el podcast de hoy también hemos hablado de tatuajes temporales. Por otra parte, algunos nos recomiendan que cerremos las aplicaciones del móvil para ahorrar batería. Bueno, pues hoy hemos visto si esto es verdad o no. En el apartado de redes sociales nos han contado cómo podemos evitar que compartan nuestras publicaciones de Facebook. Y además, hemos descubierto 5 juegos 5 para compartir en nuestros estados de WhatsApp. La semana que viene vendremos con más historias curiosas. Hablaremos de cómo encontrar los mejores bares y restaurantes por Internet. Ya sabes, con Google Maps o con TripAdvisor o incluso con otras apps. Eso sí, mucho cuidado con las reseñas falsas. También desvelaremos cómo está el tema de la mensajería a través de drones. Y en el apartado de redes sociales comentaremos cómo puedes usar el Tinder sin meter tu número de teléfono real. Madre mía. Y explicaremos las razones por las que te pueden bloquear en el WhatsApp. Mucho cuidado. Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el control técnico. Y luego está todo el equipo. David Ritman, Víctor Mancirova, David G. Mateo, Valentina Telescova y hasta la voz. Me refiero a Juan Ignacio Ocaña. Queremos darte las gracias por escucharnos y por darle al like si te gusta el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Y también nos puedes escuchar los domingos por la tarde en el programa Los Ultrasónicos de Radio 3. Como siempre te esperamos aquí en el podcast de Chema Lapuente. Un programa donde la tecnología... ¡Es fácil! ¡Suscríbete al canal!